Aquí está familia alentando, alentando a su familia, están llegando luego de casi 7 horas de correr esta gente de Rano y Fog de Pinamar que está culminando su cruce Colombia. Lo estás viviendo en vivo por la ANTB a las 14 y 30 aquí en Avenida Rayanes en Villa Langostura el cruce Colombia para todos ustedes. Por la ANTB